La vida es un movimiento, Pixar Un movimiento, Pixar Un movimiento, Pixar Vamos a empezar a escuchar la columna de Maximiliano Zanesi Con él estuvimos hablando de las lesiones que aparecen con frecuencia Tanto en el MTB como en el running Pero también en este caso vamos a hablar de los métodos que sirven para evitarlas En este caso, las plantillas y las zapatillas En el atletismo tenemos 3 o 4 son las más frecuentes Que son la tendinitis del Aquiles Tendinitis del tibial anterior Y los peroneos Y una muy frecuente Que se da Es la facitis plantar La facitis es una inflamación Una neurosis, una membrana Que se encuentra en la planta del pie Generalmente el dolor En el atleta Es en la zona del talón o el arco Y principalmente cuando recién se levanta A la mañana Los primeros apoyos Cuando más acortada está Entonces es uno de los síntomas principales Y después de la práctica deportiva Son los indicios que a nosotros nos sirve Para darnos cuenta Que está en una facitis ya Instalada Bueno, es una lesión Que aparece habitualmente Sobre todo en el atleta de fondo Sí, debe haber otros casos también Donde aparece Pero es una lesión Que es muy dolorosa Y que también lleva mucho tiempo de recuperación Sí, también en los corredores de pista Porque también usan calzado con clavos Sin amortiguación Y también en los corredores de fondo En terrenos muy irregulares En distancias muy largas Entonces lleva mucho tiempo de recuperarla En los tratamientos Les dales fisioterapia El hongar toda la parte posterior Los gemelos La planta del pie Y bueno Lo principal sería hacer las plantillas Una evaluación de la pisada Y hacer una plantilla Porque generalmente viene Por un defecto de la pisada Digo, cuando estamos hablando De este estudio En que Pablo nos va a mostrar ahora Sería una especie de Empezar a prevenir también Ese tipo de lesiones ¿Sí? Porque estamos hablando De que aparece Pero también podemos Utilizar una plantilla Como para evitar Llegar a esa lesión Sí, lo ideal es Tener la plantilla Previamente Entonces Vamos a evitar Tener la lesión ¿Qué pasa? Cuando se produce ya la facitis Lleva mucho tiempo Recuperarla Sin plantilla Se va a resolver Va a liberar el dolor Pero cuando vuelva La intensidad del deporte Va a volver seguramente Entonces con la plantilla Podemos llegar a resolverla Bueno ¿Cuál es la explicación De que uno Tiene que ir A la utilización De plantillas? Lo que nosotros Hacemos en los pies Incide en todo el cuerpo Si nosotros Tenemos desalineados Los pies Todas las articulaciones Para arriba También van a estar Desalineadas Y Si vos tenés Un pie más desalineado Que el otro Entra en juego Primero la pelvis Y después la columna Y lesiones posteriores También La tensión muscular Se hace deficiente No tensa parejo El cuerpo O el esqueleto Seguramente Maxi ¿Cuánto es el tratamiento? ¿Cuántos meses son? Si es que Podemos hablar De un tiempo determinado Para una lesión En términos genéricos No, cada lesión Es particular Y en cada paciente Es particular Si se trata En conjunto Como hablamos con Pablo De fisioterapia Reposo deportivo Hielo en la casa Masajes con Una pelotita Nosotros siempre Explicamos a los pacientes Lo que se puede hacer En la casa Que evitar Y bueno Y también el trabajo De plantillas No solamente La plantilla Va a prevenir Lesiones del pie También de rodillas De columna De toda la Parte del cuerpo ¿También se recomienda Reposo en todo ese proceso? El reposo También es relativo Cuando muy agudo Le vale Es que haga Reposo deportivo Reposo deportivo Estamos hablando De correr Se puede comprender Con otra actividad Con gimnasio Natación Bicicleta Que no tengan impacto Con el suelo Bueno Pablo ¿Están viniendo Los deportistas? ¿Sí? ¿Toman conciencia? Vienen Sí, cada vez más La información Que hay en las redes También En internet Que cada vez A nivel mundial Esto está pasando Vos vas a comprar Un par de zapatillas Y te hacen Un estudio Para ver Si sos pronador Supinador La postura Se está ampliando Un poco más La visión de esto Se está haciendo Podoposturología Que tienen En cuenta Los factores O los captores Como la vista El tema De odontología El tema De cicatrices Corporales Que puedan Estar Tener tipo Queeloides Así que Son trabajos Para el kinesiólogo Para Se ven Todo ese tipo De cosas Aparte De la postura En sí Así que Se está viendo De una parte Más amplia Hay un elemento Y un factor Que es el calzado El calzado No lo podemos obviar Bueno ¿Qué cosas Tenemos que tener en cuenta? El tema importante Es el calzado Primero tenemos que saber Que la vida útil De una zapatilla Para atletismo No Ni urbana Ni de Tiene De 600 a 800 kilómetros De vida útil Por más que después Ya esté nueva Estén limpidita Más de 800 kilómetros Ya no tiene la función De amortiguación Ni la función del impacto Como cuando es nueva Bien Y ahí empieza Si uno sigue Utilizando ese calzado Empiezan Estas lesiones A las cuales Es uno de los errores Y otro En la gente Que empieza a correr ¿Qué hace? Voy a usar la más vieja Porque total voy a correr Siempre usa el calzado Más viejo Y es al revés Tengo que usar El mejor O el más nuevo Que mejor condición esté Después tenemos que saber Qué tipo de pisada tenemos O sea Puede ser Un corredor Coronador Neutro O supinador Entonces Cuando nosotros Vamos a comprar Una zapatilla Tenemos que saber Cómo pisamos Neutro Pisa normal Pronador El que se va hacia adentro Que es lo más frecuente Y supinador Cuando pisa No ya fuera Entonces Uno ya sabe Cuando va a un negocio Soy pronador Entonces Hay muchísimos calzados Ya Preparados para eso Bueno Hoy es importante Hoy En las casas de deporte La persona Que te ofrece Que te vende Un par de zapatillas Estas cosas Las tiene en cuenta Pero siempre es importante Saber a qué Nos referimos Con estos tres tipos De pisadas Sí Ya las casas de deporte Tienen la gente Especializada Y saben cómo Asesorar al atleta Y seguramente Y el fabricante Ya hace zapatillas Para ese tipo de pisadas Se dice y ya están Hay más deprenadores Que es lo más frecuente Pero ya uno Tiene que tomar conciencia Y saber qué pisada tiene